La gran rivalidad y acaba de concluir este partido en Fenway Park. Los Yankees tienen récord de 25-16 desde la fecha límite de cambios. El mejor en la Liga Americana. Aquí dice Marte Oksheira, nos estamos divirtiendo, he oído que no tenemos nada que perder y en realidad no tenemos nada que perder. Eduardo Rodríguez ante Starling Castro. Anda bien ahora el dominicano. Imparable al derecho, anotaba Jacobi Ellsbury, el ex media roja de Boston. Yankees al frente, una por o sea. Adam Warren ante David Ortiz. Había hecho un gran trabajo. El Tanaka había lanzado un gran partido. Ortiz, una salvajada de batazo por el central. Cuadrangular y superaba a Vicky Bantel y llega al lugar 17 de más cuadrangulares de todos los tiempos con 537. Cuadrangular para superar a los Yankees en el partido y a los Yankees también históricamente. Delín Betances ante David Ortiz. Allá va la línea imparable. Es que el Jardín Central anotaba Dustin Pedroye. Era la robera baja con dos fueras, 5 a 3. Delín Betances ante Hanley Ramírez. Una salvajada de batazo. Cuadrangular de tres carreras. ¿Cómo regresaron? ¿Quién sabe? A base de tablazos, de cuadrangulares. Sí, dejaron tendidos a los Yankees. ¡Te aviento el refresco! Y el zapillo. Fue el segundo cuadrangular para ganar de Hanley Ramírez en las grandes ligas. La primera vez que dejó tendido al rival fue el 2 de agosto de 2014, cuando jugaba con los Dodgers. Y con su honror, el equipo angelino derrotó 5-2 a los Cubs en la décimo segunda entrada. ¡Suscríbete al canal!